Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez porque Checo Pérez se resigna y como él dice un año sabático es una opción, bueno, encontrar un asiento de cara a la temporada 2021, o sea la siguiente temporada se ha vuelto muy complicado para el corredor mexicano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ironía de asiento, Checo Pérez regresa al Gran Premio Turquía, el circuito donde disputó su cuarta carrera en Fórmula 1, lo hace sabiendo que salvo un esperado giro de guión solo le quedan cuatro carreras en la máxima categoría por delante al menos hasta el año 2022. Cruelmente irónico también que esto suceda el año en que Checo está logrando sus mejores resultados en lo que a clasificación general se está refiriendo con opciones de terminar en el cuarto lugar o incluso llevar a Racing Point al tercer puesto del campeonato de escuderías. Bueno, Alfa Romeo cerró sus puertas renovando a su actual pareja de corredores, Williams se dejó querer para más tarde ratificar tanto a Nicolás Latifi como a Josh Russell dejando al equipo Haas con Schumacher en uno de los asientos y el otro subastado a Nikita Mazepin. Y el mejor postor que salga, así como rocambolesca maniobra del equipo austríaco Red Bull Racing como únicas opciones las cuales son totalmente complicadas. Bueno, y además Checo Pérez es plenamente consciente de este problema y el mismo comienza a visluminar un futuro a corto plazo que no pase en la Fórmula 1. Bueno, y esto fue lo que dijo. Por el momento solo queda esperar, la temporada acabará pronto y hasta que los equipos anuncien sus pilotos todo es una opción. Cada equipo que no ha ratificado a sus pilotos es una opción, entonces hay que esperar. Eso es lo que aseguró el mismísimo Sergio Checo Pérez en una conferencia prensa, haciendo alusión precisamente tanto a las opciones de las escuderías Haas y Red Bull. Bueno, y esto fue lo que añadió Pérez. Todo está ocurriendo tarde y parece que no sabré si sigo en Fórmula 1 o no hasta final de año, así que creo que un año sabático es una opción, pero veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Bueno, como sabemos, la escudería austríaca Red Bull Racing parece no querer confirmar sus planes hasta que sepa sin lugar a dudas si Yuki Tsunoda podrá ocupar la vacante en el equipo al Fatauri, acompañando al francés Pierre Gasly y Haas ya ha mostrado su intención de no fichar a sus futuros corredores hasta el final de la presente temporada 2020, lo cual choca los planes de la Ferrari Driver Academy y pretende develar su futuro precisamente en el Gran Premio de Bahrain, sea como sea a Checo Pérez, le tocaría esperar y bueno. Así que espero que se anuncie pronto si Checo Pérez estará en Red Bull en sustitución de Alex Salbon y acompañando a Max Verstappen, así que les deseo mucha suerte. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.